Que bueno amigos sean bienvenidos con un nuevo video más para el canal, antes de comenzar este video les agradecería que me apoyen con su enorme like y su buena suscripción, ahora si comenzamos. Amigos el día de hoy vamos a hablar de la selección guatemalteca sub 17, una noticia interesante de Olga Escobar jugador del New England Revolution, así es amigos el seleccionado nacional sub 17, ya que el día de hoy. Salió una noticia en el medio de liga nacional que el jugador está siendo atentado por la federación hondureña, así es amigos lo escucharon muy bien el jugador Olga Escobar, posee triple nacionalidad, puede representar a los Estados Unidos, Honduras y también a Guatemala donde por supuesto ya lo hizo en este premundial sub 17, Que lastimosamente no se clasificó con la selección guatemalteca, pero está siendo atentado con la selección hondureña, y que lo represente a mi parecer este jugador es una joita que se ha encontrado la selección nacional sub 17 dirigida por el profesor Marvin Cabrera, Y sería bastante lamentable que el jugador se declinara por representar a la selección honduras, ya que luego de su buena actuación en este premundial con la selección guatemalteca sub 17, habría despertado interés de la federación hondureña para Ser tentado y como lo repito nuevamente el jugador posee con raíces catrachas, ya que su buena actuación en el premundial con la selección guatemalteca sus números fueron 4 goles, No siendo un delantero nato el jugador anotó un hat-trick frente a la selección de Curacao, otro más ante la selección de Estados Unidos, su país de origen, su país donde nació, Y por supuesto país donde el jugador desarrolla su carrera futbolística con el New England Revolution en las categorías inferiores, Pero bueno amigos ojalá que el jugador se siga declinando por representar a la selección guatemalteca, pero esta vez puede ser una opción para la selección guatemalteca sub 20 cuando el jugador ya tenga más años de edad, Y bueno amigos yo hasta aquí voy a dejar este video, buenísima onda, pilas.